El presidente López Obrador invita a su homólogo Joe Biden a visitar México previo al foro de cooperación económica hacia Pacífico. Trasplantan el riñón de un cerdo a un hombre con muerte cerebral y ya lleva un mes funcionando con normalidad. El experimento fue anunciado por el Centro Médico Langone Health de la Universidad de Nueva York. El doctor Robert Montgomery, director del instituto, dijo que el riñón es de un cerdo genéticamente modificado. Saúl Canelo Álvarez enfrentará a Charles Germain el próximo 30 de septiembre en Las Vegas y asegura que tiene mucha confianza arriba del ring, gracias a que su mano izquierda se encuentra recuperada. El combate lo puedes ver totalmente gratis y a través de Azteca 7, la casa del boxeo con el Vox Azteca Team. Café Tacuba recibirá el premio de la herencia hispana. Se tiene programada la entrega en el Kennedy Center en la capital estadounidense el 7 de septiembre.